que pasa tunantes ya estamos otra vez aquí en planeta tunantes otro capítulo más y si recordáis nos quedamos en las cuevas estas investigando no tengo antorchas y tampoco tengo carbón a bien no tengo antorchas verdad no pues vamos a coger carboncito un momento vale vale pues nada si recordáis estamos buscando diamantes que nos hacen falta para pues eso para fabricar el pico de diamante ya y ya poder picar obsidiana y poder encantarlo y demás y bueno pues si encontramos diamantes suficientes para la armadura aunque bueno no las tengo todas conmigo no se suele encontrar diamantes así como así así que tampoco tengo mucha esperanza de de salir de aquí con tantísimo diamante pero bueno aunque encontremos unas unos cuantos no se pues cinco o seis ya me valdría vale estoy viendo ahí un creeper y un esqueleto dos esqueletos vámonos madre mía como me ponen los esqueletos ahí vienen ahí vienen tiene uno bien bien mejor ah el otro le está dando por detrás vale muere dónde está el otro ahí viene el creeper ah pues no no le ha dado el otro ha sido que le ha rebotado la flecha en el mi escudo ala me parece que se me va a romper el escudo en breve vale eso de que le reboten las flechas en el escudo está bien está bien porque hay veces que se llevan ahí un golpe porque sí bueno porque sí porque se disparan ellos mismos veis ahí lo ha vuelto a rebotar y otra cosa que bueno que lo han cambiado y por una parte está bien pero por otra parte no sé habrá que ver es el tema de la vida veis cómo se regenerará ahora de rápido y es porque cuando tiene saturación de comida si no tiene saturación se regenera normal pero si tiene saturación se regenera súper rápido pero súper súper rápido se te llena enseguida vamos así que no sé habrá que analizarlo eso con el paso del tiempo y ver si realmente está bien o es una cagada no sé yo supongo que ellos también verán que si le han cagado lo cambiarán y que se lleva arco encantado se me va a romper el escudo de hecho se me ha roto vale así que vámonos para atrás vámonos para atrás corriendo vamos a comer sí a veces pasa eso no sé si es un bujo o qué pero a veces pasa que comes y no no pasa nada es como si no hubieras comido eh... tengo hierro ¿verdad? sí, había venido con hierro ah sí, sí, perdón que no lo veía vale, pues nada ya tenemos el escudo nuevo la ropa se me va a romper también en breve le han quitado protección y durabilidad me parece a mí dura dura muy poco ahora el la el equipo de hierro vale, vamos a hacer esto bien venga jolines muere ya ahí estamos esa perlita ahí buena eh muere hombre jolines una araña ahí abajo ese que es un cani un semi un semi un semi un semi no le ha llegado para comprarse todo el equipo solo he llevado a la mitad un semi estamos ya muy abajo ¿verdad? en 26 pues no tan abajo como yo pensaba eh... recordad que diamantes salen si no estoy equivocado de la capa 16 para abajo o no sé que lo hayan cambiado no sé si es no estoy seguro si es 16 o 18 la verdad es que nunca lo he comprobado vale hemos vuelto al mismo sitio de antes vale vale pues pues no sé ahora ya estoy un poco perdido ahora ya estoy un poco perdido madre mía que escándalo montan estos venga 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 ahí va ahí va como ha saltado así habéis visto el salto que ha pegado ¿no? me ha dejado un poco descolocado el salto ese eh 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 uy que lleva punch madre mía que lleva punch lleva punch que lleva punch lo ha matado el otro lo ha matado el otro lo ha matado el otro sí ha matado el que llevaba punch vale guay jolines esto hay veces que cuesta darle yo no sé si eso es un bug o o qué pero pero hay veces que cuesta darle no sé no sé si es un bug de de esta versión o o qué creo que ha salido ya una nueva snapshot pero no no voy a instalar snapshots no 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 quiero instalar snapshots eh snapshots eh solo instalaré versiones ya finales porque no las snapshots pues te arriesgas a que tengan bugs si no no me interesa así que solo voy a instalar versiones finales y eso pues nada lo digo más que nada por si pensáis ya ha salido una nueva ya ha salido una nueva ya ya sé que ha salido una nueva pero no no la voy a instalar en principio no no en principio ni en final vamos no solo voy a instalar versiones finales así que bueno eso de momento la 1-9 y ya así que madre mía que escándalo hay hoy aquí en mi casa es una bruja eso es una bruja supongo que estáis oyendo los gritos no sé no sé qué leches les pasa aquí en mi casa oí que están ¿dónde está? la bruja la oigo pero no uy está por aquí cerca está por aquí cerca ¿aquí? aquí sí ahí está me he envenenado me he envenenado me he envenenado bueno por lo menos hay una bajada por aquí a ver que miremos por aquí arriba no sea que vamos a comer vamos a comer rápidamente vamos a comer rápidamente uy 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 bueno al menos ahora te regeneras tan rápido que que no llega a bajarte la vida bueno cuando se te pasa la saturación sí bueno pero esto cuando se acaba a ver 7 segundos todavía madre mía pero cuánto rato dura el veneno de las brujas lo bueno es que ahora si si comes bastante y te satura ahí veis como rápidamente se llena no entera pero bueno ya estamos bastante abajo ahora sí que estamos bastante abajo 22 pues no tanto pensaba que más vamos a coger oro que el oro escasea y vamos para allá a ver que hay aquí cueva amplia arquero vámonos vamos a llenar vida pues me parece que me va a costar más de lo que yo pensaba encontrar diamantes más que nada porque esta cueva eh no sabía que estaba ahí este tío más que nada porque esta cueva no baja está todo el rato a esta misma altura sobre 20 30 entonces mira por lo menos cogemos esmeraldas vale parece que por aquí ya hay bajadas si parece que ya vamos encontrando sitios para bajar vale a ver quiero coger ese oro pero la maldita corriente esta vale le he cagado en vez de y la sigo cagando venga para de allá mira más esmeraldas bueno por lo menos estamos en en zona de esmeraldas que eso está bien vale esto baja a si ahora ya estamos a una buena altura para diamantes así que por aquí si que ya es factible encontrarlos así que vamos vamos a buscarlos porque los necesito si es que los necesito aquí nada a ver jolines me he dado cuenta de una cosa no ahora si no me di cuenta el otro día se me olvidó comentarlo y es que cuando llevas el escudo puesto y lanzas huevos no sé si pasará también con las bolas de nieve o con todo y con todo lo que se lance o solamente con los huevos pero cuando lanzas huevos hay veces que se estrellan contra el escudo y te sale el pollito delante de ti en vez de salir lanzando el huevo y estrellarse y salir el pollito lejos se estrella contra tu escudo y te sale el pollito delante es curioso nada es una chorradita pero quería comentaroslo por no sé no siempre pasa pero hay veces mira diamante diamante si señor si señor vamos a inspeccionar que esté todo bien por aquí que no quiero sorpresas ahí va vale pues a ver si tenemos suerte y hay más de uno vamos a iluminar mira y lápiz también lápiz también bueno tengo bastante pero bueno como es gratis lo cogemos vale no tengo hueco ya que puedo tirar que puedo tirar con la andesita por ejemplo que no me vale para mucho no sé si utilizaré andesita así que pues bueno tampoco me interesa me importa tirarla oro y puf un diamante no sé yo si habrá más pues qué lástima mira vamos a juntar los dos arcos y así porque no hay más ¿no? bueno con esto realmente me vale para hacer el pico pero claro jolínos uno solo es que vaya tela que que jodienda justamente he tenido que pillar el diamante que está ahí solo el solito vamos a ver si encontramos más por ahí de todas formas de todas formas vale con este ya os digo que me vale ya tendría suficiente 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 no o sea necesito más pero bueno para hacer el pico en principio ya me valdría luego ya con el pico a ver si hay suerte y y nos sale fortuna vale no tengo carbón aquí abajo ahí pues eso en el pico se va a probar suerte a ver si sale fortuna eso es otra que igual no sale no me sale fortuna en el pico que no las tengo todas conmigo tampoco para que salga fortuna directamente 20 así que bueno veremos a ver si hay suerte porque bueno ya tenemos un libro con eficiencia y bueno si me valdría la eficiencia aunque al de fortuna me da igual un poco no meter la eficiencia voy a tirar la espada de piedra porque realmente para que la quiero ya no la voy a usar o sea tengo hierro encima me puedo fabricar espadas de hierro así que bueno pues nada vámonos vámonos y nada voy a ah mira mira que bien voy a intentar encontrar una salida y ya que tal pues voy a ir por algún sitio que no haya ido a ver si pues no aquí no hay salida aquí tampoco vaya luego no la buscas y encuentras 20.000 salidas pero cuando la buscas nunca hay pues nada hemos venido por aquí a ver esto hombre que pasa chavalín yo te cuento a ver si hay una bajada aquí que parece que sí vale ya hombre cansinus pues nada es simple ah sí sigue para abajo sigue para abajo oro no no sigue para abajo acaba aquí pues nada aunque oigo oigo agua si hay agua hay cueva eso está clarísimo aquí está jolines con el agua vale tenemos ahí otro amiguete señor clipper no explote usted no explote usted es que con el agua me pone de los nervios el agua ahí estamos ya hombre con el agua de las narices a ver a ver si tenemos suerte y ah pues mira nos sale a una cueva iluminada eso quiere decir que hemos pasado por aquí sí de hecho creo que ese agujero lo hice yo vale creo que ya sé donde estoy sí aquí es donde los esqueletos aquí hemos estado antes o sea antes hace nada vamos pues nada vámonos para arriba ahora mismo estoy perdido no tengo ni idea de donde estoy pero vale creo que ya creo que ya me he ubicado creo que ya me he ubicado sí 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 por aquí bajé correcto ya sé donde estoy ya sé donde estoy de hecho creo que la salida estaba por aquí ¿no? mmm más cueva pues creo que no creo que no sí no sé voy a seguir subiendo para arriba todo lo que pueda y en algún momento encontraremos alguna salida digo yo vale ahí se ve luz eso tiene que ser exterior ahí estamos perdóname pero es que llevo más tiempo constipado que vamos a ver vale esto es el sitio este de la grava que dejé caer vale vale creo que ya ya tengo situación ya estoy situado respecto a donde está mi casa sí exacto allí es allí vale la verdad es que estoy muy acostumbrado demasiado acostumbrado a jugar con minimapa y con mapa y así jugar sin mods pues tienes que estar mucho más atento sobre todo cuando cuando viajas porque claro si te pierdes luego hombre tengo una screen con con las coordenadas no sería tampoco un gran problema perderme porque simplemente mirar la screen y ya está que de hecho me las tengo que apuntar para no tener que estar mirando la screen y demás pero bueno mientras me pueda orientar tampoco voy a estar sufriendo de mirar coordenadas y demás hay que acostumbrarse a a jugar sin mods también porque también tiene su puntito sí bueno a mí ya sabéis que me gustan sobre todo los mods industriales pero jugar sin mods como estoy ahí jugar sin mods también también tiene su no sé su puntito bueno yo sé que hay gente que no juega sin mods siempre juega con mods eso lo entiendo también pero hay que reconocer que el juego en sí ya de por sí te permite hacer unas cosas que igualmente te divierten por lo menos a mí yo la verdad es que empecé jugando ya directamente con mods las cosas hay que decir yo realmente jugar con mods sin mods poco poco alguna partida así sobre todo cuando salían nuevas versiones para probarlas y tal y como no hay mods pues la he jugado así pero vamos yo casi desde el principio ya me lo instalé con mods con texturas con todo porque el juego ya estaba muy avanzado cuando yo empecé a jugar entonces pues pero bueno no me desagrada jugar sin mods para nada de hecho en esta serie estoy poniendo mucha ilusión porque quiero hacer muchas cosas con redstone y demás y y eso o sea tengo buenas expectativas de esta serie espero que que dure bastante y que sea divertida para todos vamos a coger los diamantes y a dejar todo lo demás donde puse yo las perlas de ender aquí y voy a coger carbón y vamos a quemar este hierro vamos a quemar este hierro ya lo dejamos quemando nos hará falta más carbón carbón si tengo que coger pero ya iré yo fuera de cámara a por carbón también pues me interesaba tener fortuna para coger más carbón no tener que estar minando tanto porque bueno sabéis que el fortuna afecta a a todas las menas que den polvitos y cosas así pues carbón lápiz lazuli redstone diamantes si dan el oreno los que dan los ores no le afecta el fortuna para nada pero a los demás sí a ver vamos a ver esto aquí semillas aquí que también tengo que hacer una buena plantación como tengo la garganta perdonadme pero es que llevo un costipado curioso vale pues vamos a hacer el pico de de fortuna y no tengo niveles o sea de fortuna digo yo pico de diamante pico de fortuna directamente ala venga y no tengo niveles ahora mismo no lo quiero poner no sé que me salga algo que necesito 30 niveles por lo tanto a ver vamos a hacer una cosa voy a recoger esto hombre podría ir a a coger obsidiana y hacer el portal al nether eso estaría bien y sacarme los niveles que me faltan cogiendo las menas de uy ahora no me saldrá de coñe bueno del material este que se coge en el nether que ahora no me sale del cuarzo leches desde luego parece mentira parece que si hay un no ven aquí pues nada vamos a alimentar un poquito a los animales y vamos a ir repoblación pero si ya hice repoblación por cierto tengo que comprobar a ver como va lo de los lo de los loros que bueno como os dije quiero ala 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 venga madre mia cuanto pollo y cuanto huevo yo no se los pollos estos como ponen tanto huevo ahora vamos a cogerlos todos venga y ahora te tropiezas con los animales ahora es un poco fastidioso si sale muere si sale muere ya te lo he dicho a ver mirad lo que os decía a ver si sale ahora veis ahí me ha dado en el escudo pasa que no ha salido pollito también si saltas no lo hace tanto pero si lo haces así veis dan el escudo pero no lo quiero hacer si saltas no pasa igual a veces pero pero no lo quiero hacer porque si no se quedan los pollitos fuera y tampoco quiero veis ahí me ha pasado entra 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 que se salen con nada quédate por fuera otro más quitaros de en medio vale y me queda a vosotras aunque bueno ovejas realmente tampoco es que vaya a necesitar tantísimas porque lana bueno está bien tener pero ovejas ya no voy a criar más se lo está haciendo de noche verdad es que con la lluvia no se ve bien voy a dejar que creje unas pocas vacas más sí porque total quería matar unas cuantas para la experiencia pero tampoco me van a dar tanta vale tengo que fabricarme un casco que se me ha roto seguramente habrán sido los los arqueros o las flechas de los demonios que me tiran en esta versión se pueden hacer flechas con efectos tendremos que probar eso también no tengo ni idea de cómo funciona no tengo ni idea eso hay que mirarlo vale como andaba de obsidiana creo que tenía algo siete voy a guardar venga voy a coger un poco de obsidiana si no voy a coger esta el pico ya lo encantaré después pero bueno voy a dormir primero que se está haciendo de noche vale y vamos a coger algo de obsidiana y vamos a hacer el portal al nether vale llevo de todo lo que necesito portal al nether lo voy a hacer ahí dentro de la de la cueva de la cueva de la mina vamos aquí dentro de hecho ya tiene su sitio preparado es aquí en medio así que vamos a coger un poquito de obsidiana y vamos a irnos al nether a fabricar el portal primero luego nos iremos al nether y cogeremos cuarzo hasta que llegamos a nivel 30 eh donde tenía yo aquello aquello es obsidiana aquello negro no pero aquí hay lava me parece ah mira si aquí hay obsidiana vale vale no hay peligro por aquí vale pues vamos a coger una poquita no se si habrá lava debajo pero por si acaso tengo 7 me hacen falta 12 creo si 12 12 porque yo lo hago de 3x3 me gusta hacerlo grande y a ver que tal este nether porque tengo una mala suerte últimamente con los nether en la en en la serie de de mods industriales madre mía lo que sufrí con el nether hasta que recoloqué el portal bien en el sitio porque salí en medio de de un mar de lava y bueno en medio no debajo debajo de un mar de lava casi peor porque si sales en medio en una plataforma aún vale te las puedes apañar pero es que salí debajo de un mar de lava para salir de ahí me las vi negras 12 bueno de un momento ya vale si quiero más ya vendré a coger no vamos a esperarnos más perdonad pero es que se me se me congestiona la garganta así que vamos a ello que la verdad es que tengo muchísimas ganas de no sé cuando entras al nether por primera vez en una partida es de uff a ver a ver que me sale a ver que me sale a ver si sale bien a ver si hay cerca una una fortaleza a ver si no salgo en medio de la lava y muero directamente que eso vamos sería sería una putada pero gorda con perdón pues nada vamos a montar aquí nuestro portalito ahí está y vamos a hacer el mechero de rigor y ya que tal voy a hacerme panes porque bueno no tengo ahí tengo carne vale valor y y al nether a ver si hay suerte 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 ahí tenemos ahí tenemos el logro esto que es ah me había asustado bueno 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 con tanta lava me va un poco lagueado la verdad uy un gast me va bastante lagueado no sé si es que está cargando el nether ahora o o qué pero pero me va bastante lagueadillo de hecho lo notaréis que va como a trompicones parece que ya se va estabilizando si ya se va estabilizando sería mientras generaba el nether bueno pues nada vamos a a lo que hemos venido no está mal del todo podría ser peor o sea no me convence del todo porque uy uy jolines quería devolvérsela a ver si conseguía el logro venga dispárame tío dispárame que te la quiero devolver uy ¿qué le ha pasado? ha desaparecido eh ¿qué es eso? ¿eso es nuevo? ok ¿se teletransportan? toma ahí estamos logro ¿se teletransportan o cómo está el asunto? lo habéis visto ¿no? ha desaparecido ahí y ha aparecido aquí o sea ¿esto es nuevo ¿no? ¿o qué? ¿en serio? uy este sitio está peligroso porque justo al lado del portal fijaros lo que hay así que vamos a hacer aquí una chapuza porque no me quiero caer vamos a hacer aquí una chapuza porque no me quiero caer y así si vengo por aquí corriendo ya sé que no tengo que que asomarme ahí no jolines que cansinos muere ya hombre cansinaco mira nos hace ay wow juhu ¿veis lo que os digo? hay que ir con mil ojos menos mal que me ha dado por parar a última hora es que no hemos salido mal pero vamos hemos salido una plataforma aquí en medio ¡ah! ¡oh! ¡qué bien! ¡qué bien! ¡qué bien! ¡qué bien! está ahí al lado la fortaleza bueno pues eso ya ¡uh! vamos a ver de aquí aquí no se puede picar nada aquello de la esquina así pues nada no está mal pero tampoco penséis que me me hace tantísima ilusión este nether nada haré como como en la como en la serie de de mods industriales y me fabricaré un nether hub porque en esta serie si me va a hacer falta de verdad en la serie de mods industriales lo hice por necesidad bueno porque iba a poner el portal arriba en el techo y ya dije pues nada el nether hub pero realmente no no vamos tampoco era necesario hacer el nether hub pero en esta si lo voy a necesitar porque aquí sin mods para para moverse por el mundo por la superficie es mejor hacerse aquí un sistema de portales y así pues puedes recorrer muchos bloques sin necesidad de perder mucho tiempo vamos pero bueno ya lo iré viendo que no sepa lo que es un nether hub en mi serie de mods industriales lo bueno tampoco el de mods industriales tampoco que sea un nether hub totalmente funcional porque realmente lo único que hice fue el portal un portal solamente un nether hub es un sistema de portales más completo que es por ejemplo el que haremos aquí que ya lo veréis y nos permitirá transportarnos por el mundo de la superficie más rápidamente pero eso ya lo veremos en otro capítulo de momento vamos a ver si conseguimos subir hasta nivel 30 con mucho cuidado porque aquí debajo de cualquier bloque pueda haber vacío no me fío nada en el momento no pero y también y por qué estoy picando yo con el pico de para qué estoy gastando yo el pico de diamante en plan bobo es que es tontería gastar el pico de diamante para hacer esto pues si tuviera fortuna ya sí pero sin fortuna pues para qué gastarlo teniendo de hierro la fortaleza está ahí al lado pero no voy a ir ahora obviamente porque ni voy equipado ni vengo a eso pero está ahí o sea ahí habrá que encontrar una manera de bajar pero vamos supongo que hacer un túnel por aquí o algo no me gusta mucho porque está demasiado al aire me gustan más tapadas pero bueno el caso es que está cerca y eso ya nos va a ayudar bastante a ver si encontramos más por aquí madre mía qué peligro de sitio qué peligro de sitio qué miedito da hay que ir con mil ojos aquí veis es que en cualquier recoveco te encuentras un agujero para abajo y se acabó mirar mirar no sé si es la misma pero si es la misma es muy grande se ve como cuadriculado los esto no sé si es por el par de texturas o qué se ven como cuadriculado no sé me ha dado la sensación de no lo veis así como cuadriculado igual es por el par de texturas que no está 100% acabado puede ser como os dije es una especie de beta el par de texturas no ni siquiera es de la versión final jolines qué cansinos toma a ver si ha soltado lagrima no no carbón no ha soltado lagrima qué lástima pues nada pues eso vamos a seguir buscando jolines cansinos y te lo destrozan todo ya que estaba haciéndome aquí una escalerita para subir más glowstone también tengo que hacerme un una trampa para mobs para acelerar el proceso de recoger experiencia pero bueno son tantas cosas que hay que hacer que y yo no he cogido las coordenadas del portal y eso no está bien eso no está nada bien vamos a comer me muero de hambre porque me puedo perder pero bueno de momento sé dónde está estamos aquí al lado así que yo juraría que esto daba más experiencia antes para mí que han quitado menos mal que no había vacío ahí abajo para mí que lo han nerfeado un poquito el tema de la experiencia que dan los los ores estos porque creo que daban antes bastante más a ver vamos a coger la las coordenadas de este sitio para acá es imposible ¿verdad? sí para acá es imposible hay piscina de lava madre mía madre mía madre mía si caes ahí abajo adiós así que sí bueno lo que sí que me viene bien para poder subir arriba y hacer el netherhawk así que tengo justo al lado un buen sitio para subir pues me quedaría por aquí buscando más cuarzo porque realmente es que es la manera más factible de sacar experiencia hombre o eso o irte por cuevas a buscar monstruos pero claro bueno voy a a quedar un poquito más cinco minutos porque ya llevo ya llevo bastante ya llevo como cuarenta minutos de capítulo así que tampoco quiero alargarlo tantísimo así que eso cinco minutos a partir de ahora vale cinco minutos a partir de ahora y lo que coja pues eso bien cogido está agujeros agujeros y agujeros aquí hay que tener mucho cuidadito ya lo veis hombre yo a día de hoy el nether y más jugando sin mods que lo que lo hagan más difícil pues para mí es sencillo pero las cosas como son la primera vez que yo entré aquí yo vamos me quedé boquiabierto esto que es que sitio es este y me daba un miedo madre mía me daba un miedo pero que era era increíble el miedo que daba esto pero claro no sabes que los mecanismos de la función o sea no sabes como funcionan las cosas la lava no sabes que picando a lo mejor te puede salir un chorro de lava y quemarte pues ahora ya lo sé y cuando pico a lo mejor así pues ya estoy pendiente y si sale lava pues te apartas y ya está bueno si te da tiempo normalmente te da tiempo pero claro tampoco siempre te da tiempo pero sobre todo los monstruos el ghast el ghast al principio es increíble y los 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 hombres cerdo zombie pues bueno al principio te asustan hasta que te das cuenta que si no les hacen nada no te atacan pero claro hay que tener cuidado porque si estás disparando a un ghast y se te cruza alguno o estás disparándole a yo que sé a un a un esqueleto y se te cruza uno pues hay que tener cuidado con las flechas aquí que te la pueden liar mucho los los hombres cerdo claro porque si solo te ataca a ver si solo te atacara el que tú le das pues bueno sería fácil pero es que te vienen todos en más ahí en plan en plan banda gitana de a por el payo a por el payo hay el payo lo que ha dicho ya estamos con sabéis que si tiras flechas a través de la lava se convierten en flechas de fuego ¿no? eso también está bien eso también pero claro eso te pasa a ti pero también uy 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 madre mía que miedo pero también le puede pasar a un esqueleto o sea que hay que tener cuidado de no esconderse detrás de la lava cuando te está disparando un esqueleto porque porque te puede eso te puede meter una flecha de fuego eso es una mecánica que está muy bien eso es una mecánica que está muy muy bien y es lo son esos detallitos los que hacen minecraft especial la verdad bueno eso sí otros muchos pero bueno que os voy a contar si estáis viendo esto es porque os gusta minecraft ya sabéis que es un juego especial no es otra fortaleza aquí bien bien eso está bien que haya tanta fortaleza bueno de momento con la que ya ya tenemos suficiente a ver si consigo llegar a nivel 30 no creo porque ya queda poco de capítulo y no 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 voy a llegar yo os juraría que a esto le han quitado un poco de experiencia antes daban más me parece a mí porque antes realmente enseguida subías a nivel 30 con esto y ahora pues ya veis que está costando he llegado con nivel 20 y algo uy solo tengo una flecha pues tampoco me interesa lo que me estoy fijando es que también podría haber encantado un arco el otro día en vez del libro porque si me salgo un arco con infinidad no lo he comido me encanta devolvérselas sobre todo cuando los matas pues nada me voy a ir porque ni tengo armadura suficiente se me va a ir rompiendo enseguida ni queda tiempo ya si ya ya ha pasado el tiempo así que bueno pues lo que falta de experiencia pues lo sacaré de otra manera a ver si se ha hecho de noche si lo que pasa es que tampoco tampoco interesa así cerca de casa más que nada por los creepers porque si me estalla un creeper y me rompe algo pues eh tú que estoy aquí tron ya me ha visto como corren a ver os habéis dado cuenta que ahora corren un montón mira el tío ahora ya hombre si me estoy dando cuenta que parece que bueno tampoco sube tanto tanta experiencia eh pensaba yo que los monstruos iban a dar más pero no yo creo que en general a lo que se está haciendo es de día no de noche yo creo que en general lo han lo han bajado todo todo el sistema de experiencia es más difícil ahora conseguirla también por otra parte es más fácil encantar que bueno para los que sepáis de esta versión es bueno aunque eso ya en la 1.8 le la pusieron ahora ya no te consume los 30 niveles al encantar a no ser que encantes un bueno si encantas un libro tampoco si encantas un libro también consume 3 niveles consume 3 niveles creo como máximo claro entonces la otra vez aunque yo encanté el libro cuando me mataron si que perdí un montón de niveles si si claro es que todo eso como lo han cambiado yo es que realmente esta versión pues o sea este sistema pues no no lo tengo muy visto porque como os dije yo la 1.8 apenas la jugué yo vengo de la 1.710 y ya casi la 1.8 la pasé casi por encima no no la he jugado mucho así que muchas de las cosas de esta versión me vienen de nueva pero bueno de momento me está gustando mucho me está gustando mucho y aquí estamos bueno nada ya os dejo aquí voy a subir al techo para despedirme así que nada chicos otro capítulo más espero que os hayáis divertido aunque tampoco ha sido gran cosa las cosas como son yo soy sincero siempre pero bueno esto ya sabéis poquito a poco estamos empezando y y de momento pues eso hay que ir con mucho cuidado y poquito a poco no se puede hacer todo de golpe de momento pues bueno ya hemos conseguido un diamante no era lo que yo esperaba esperaba muchos más pero bueno por lo menos hemos podido hacer el pico así que nada si os ha gustado like compartir y nos vemos en el próximo